La reina Isabel II de Inglaterra no murió. La transfirieron a un cuerpo más joven. Hicieron sushi con ella, se la comió un adolescente y ahora se dedica a ir a ver conciertos de Taylor Swift. O sea, que la reina es una niña ahora. Ni estudia ni trabaja. Exacto. Igual que antes. ¿Y dónde vive? Vive en una ciudad invisible para el ojo humano. La ciudad que fundaron los Anunnakis en el cielo y que se llama Ciudad Pepino. Por eso los eclipses lunares no son reales. Es Ciudad Pepino dando la vuelta a la Tierra. Ciudad Pepino es la única ciudad donde no hay ingleses haciendo balcóning. ¿Por qué ahí no llega Ryanair? ¿Y de qué país es originalmente el Pepino? De la India. ¿Y a quién perteneció la India? Al Reino Unido. ¿Hasta qué año? Hasta 1947. ¿Y qué ocurre si sumas 9 y 4? ¿Queda 13? ¿Y qué pasa con el número 13? Que cuanto más me la agarro, paz me crece.